Leo, Horóscopo 09 de junio. Hoy podrías estar molesto por algo. Podría ser un secreto que de repente sale a luz o alguien podría ser indiscreto. Afortunadamente, luego no te importará y tendrás sensación de bienestar. La rutina diaria será más fácil de soportar y es una ventaja para esquivar los problemas. Podrás encontrar una fecha límite adecuada para un caso difícil. Tus relaciones laborales son más fluidas. Tómate tiempo para pensar antes de actuar y no olvides que comprometerse con alguien o con algo no significa que tengas un carácter débil. Hoy, vas a tener un visitante sorpresa. Quizás un viejo amigo con el cual no hablas hace mucho se pone en contacto contigo. Te querrá sacar a almorzar para ponerse al día y charlar sobre el pasado. O quizás un pariente pase a visitarte. Vas a querer tener bebidas extras a mano para que tus huéspedes se sientan a gusto. Disfrutarás ser el anfitrión. Horóscopo 09 de junio Amor Estás conviviendo con una persona que acabas de conocer. Aunque lleves mucho o poco tiempo te volverás a reencontrar con alguien desconocido. Los pequeños hábitos del día a día son lo que marcan la diferencia. Te gustará más o menos, pero será un reencuentro totalmente revelador para la relación. Aprovecha la ocasión al máximo. Hoy te sentirás en libertad para decir lo que piensas. Esas preocupaciones que te atormentan quizás no se vean tan amenazantes a la luz del día. Debes elegir un amigo de confianza para abrir tu corazón. Y si esto te hace sentir bien, no dudes en descargarte más a menudo. Horóscopo 09 de junio Trabajo Hay en este momento un trabajo mejor esperándote, pero debes darte prisa. Tomar decisiones sin pensar ha sido tu especialidad hasta hace poco. En este momento será más que difícil volver sobre tus orígenes y dejar salir esas inquietudes que sientes. Todo irá cayendo por su propio peso, tendrás lo que mereces. Tu sentido de la aventura será muy fuerte hoy. Sentirás la necesidad de escapar de la monotonía y el trajín de tu ámbito de trabajo. Tal vez sueñes con viajar a lugares exóticos que nunca has visitado o, aunque más no sea, desearás leer sobre ellos. Este es un buen momento para organizar un viaje así. Si realmente sueñas con una escapada, no esperes más. Horóscopo 09 de junio Dinero Utiliza la energía poderosa de este día para cortar de cuajo con este tema y sacarte esa máscara que en este momento te está haciendo más mal que bien. Ábrete al mundo, y muéstrale a los que te rodean que posees mucho más para ofrecer que lo que has estado revelando. Toma control de la situación que tienes enfrente y haz saber tus necesidades. Verás que tu vida diaria mejora tremendamente cuando aprendas a comunicar tus necesidades. Horóscopo 09 de junio Salud Tus sueños son una guía casi perfecta de todo lo que vas a poder conseguir. Es cuestión de que te pongas manos a la obra y vayas totalmente a por ellos. Será el momento de conseguirlo en su totalidad o de perderte, sin tu darte cuenta, en el camino. Necesitas tener una respuesta aceptable para ti, de lo contrario seguirás perdido y confundido. Normalmente sueles ser una persona muy espiritual, pero hoy la energía reinante provocada por una configuración planetaria bastante particular te hará sentir dudas sobre tus creencias. No exageres. Ya sabes que no es tu culpa así que no te sientas dando vueltas sin sentido. Sé firme en lo que piensas y si ves que tus bases no son sólidas, considera el hecho de replantearte algunas cosas. Además, el cuestionarse no significa que estés traicionando tus ideales sino todo lo contrario. Te ayudará a afirmar tus conocimientos y tu fe. Horóscopo de mañana Hoy ten cuidado de no volverte muy testaruda. Hoy es uno de esos días en el cual que te piden que construyas una estructura en un área muy ventosa. Si insistes en utilizar los materiales más rígidos para hacerlo, notarás que la estructura que terminas construyéndose parte en dos. Sin embargo, si construyes tu edificio con materiales flexibles, se doblará con el viento y durará mucho más. Tu continua inseguridad y falta de parámetros definidos en lo que a relaciones se refiere te harán equivocarte. Cuidado. Deberás hacer uso de cada céntimo de paciencia y tolerancia en el trato con tu pareja para el día de hoy. No desesperes. Te librarás de ciertos compromisos justo a tiempo para caer en otros. Aprovecha al máximo esta jornada laboral. Consejo del día El tiempo que ganas acortando tus horas de descanso, terminarás por perderlo cuando debas hacer reposo debido a que has caído enfermo. Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto. Jornada que no se perfilará positiva para interrelacionarte con amigos. Procura mantenerte al margen de lo que suceda hoy. Amor, lograrás dejar los fantasmas del pasado en el olvido. Muéstrate positivo en lo sentimental y verás los resultados. Riqueza Tu inmadurez ha probado meterte indefectiblemente en problemas tras problemas a nivel laboral. Aprende de tus errores. Bienestar No permitas que el fracaso en ciertos proyectos haga disminuir la confianza que tienes en ti mismo. Aprende tu lección y continúa adelante. Riqueza Gracias por ver el video.